Bueno, pedazo de concurso que has hecho hoy, ¿no? Ralgando dos veces por encima de 75 metros. Tres. Tres veces, es verdad. ¿Qué tal la sensación? Yo creo que sí. No lo sé. Pues no, mira, no lo sé. ¿Qué tal tus sensaciones después del europeo? Muy bien. Sabía que esta competición me llegaba un poco temprana, porque no estaba la chispa que hace falta para competir bien. No la tenía, pero es en el momento de forma que estaba también en el europeo. Y en el europeo nos salió y aquí sí, ¿no? Aquí todo el mundo queremos competir bien siempre. Y bueno, la pena que allí no fue posible. Y aquí, bueno, he demostrado en el nivel que estoy. Da rabia, ¿verdad? Da rabia venir aquí, a lo mejor lanzar. Sí, sí, porque estaba haciendo entrenamientos muy buenos. Llegué allí y, bueno, y es que no salió. Entonces no había que buscar más. Hay que mirar para adelante y ya está. Y quería hacerlo bien aquí. Le he hecho muy bien. La serie es muy buena, pero bueno, me ha faltado ahí un lanzamiento para culminar la serie. Bueno, de todas maneras, yo creo que estarás encima de tu récord de España varias veces más, ¿no? Bueno, para eso entrenamos. La próxima, dentro de dos semanas, en el Campeonato de España Promesa. Y bueno, ahí intentaré superar mi marca. Y si no, pues bueno, si Dios quiere y me selecciona para el juego, hacerlo allí. Vale, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.